Ese es el cazabe que yo consumo, también se consume este cazabe en el que vamos a la costumbre a ya dos grandes amigos. Abigail Soto e Iván Ferreira es con nosotros. Así es señor Bosch, yo quiero saludar a todo el pueblo dominicano, a la diáspora, a ese dominicano en el exterior que trabaja para que su país progrese. Un abrazo desde aquí, desde el show del mediodía, a la realidad que sale para todos y ya con 50 años. 50 años bien celebrado, nada va a hablar Iván, pero está bien. Como es natural, así debe ser, hermano, así debe ser, que hable él. Camino a los 100. Habla todo lo que tú quieras, Iván. Antes de entrar, nosotros te saludo con mucho cariño y respeto. Iván, esto no es normal en el colmado, pero cuando una figura de la importancia del doctor Mario Fernández Mina fallece, yo creo que debemos hacer una parte. Mario Fernández Ménez San Francisco de Macorís fue un médico que hizo la primera clínica, fue un médico del pueblo, fue un hombre que en la ganadería desarrolló una genética moderna en aquellos años 60, años 50. Fue ministro y funcionario de varias posiciones del gobierno de Balaguer. También desarrolló una de las genéticas más importantes en la crianza de cerdo. O sea, pionero en eso, conocido en el mundo del pico y las espuelas como un ejemplo, como un caballero. Don Mario Fernández Mena, padre de mi amigo Gille, que fue varias veces diputado y funcionario público y de una larga familia. Nosotros desde el show del mediodía, nuestro respeto a esa figura y que descanse en paz. Sobre todo por sus aportes a la medicina, sí señor, hay que reivindicarlo y hay que saludarlo, sobre todo porque en este país la medicina es un desastre. Bueno, la medicina es un desastre, pero siguen inaugurando hospitales. Ah, sí, claro, siguen inaugurando hospitales, pero sin embargo tú ves que por ejemplo el San Bartolo me ha hecho un desastre en Neiva. Bueno, pero el San Pablo Pina lo inauguró, lo pusieron nuevo. ¿Qué sabes tú de que Guido ahora, nuestro amigo es el vocero de Leonel? Leonel no necesita vocero y yo pienso que el gran pendedor entró este desastre. ¿Sabe quién va a ser? Lo va a perder todo. Danilo Medina, si es que sí o sí tiene que... Danilo Medina será reivindicado el 6 de octubre. El voto de Gonzalo el 6 de octubre es reivindicando a esos, haciéndole un homenaje a Danilo Medina. Esa punta de lanza. Porque oye, ¿sabes lo que dicen las encuestas? Es sí. Dicen las encuestas, la última, Sisma 2, que Gonzalo está con 6% por encima de Leonel. No, hombre, si yo no he visto esa, yo vi la de Transparencia Internacional que dice que somos el segundo país. El segundo país más corrupto de América Latina. ¿Y quién es Transparencia Internacional y cuál credibilidad tiene? Dice Donald Trump que nadie cree que eso. Pregúntale a Danilo que pregunta que cuál corrupción. ¿Cómo que cuál corrupción, Danilo? Danilo es el presidente mejor valorado de todos los presidentes de América Latina. Está muy bien valorado, señores, que no sabe qué va a hacer con la puta y con la puta. ¿Sabe con quién? Está generando. La Catalina. Está generando. Está generando la venta que van a hacer por 49. Pregúntale que ya está cuadrada. No hay venta. Pichini. Sí, señor. Pero si la compran dominicano, pues perfecto. El gobierno va a recibir todos esos cuartos para invertir en otras cosas. ¿Quién se va después del 6? Ahí es que van a empezar los líos. ¿Y tú sabes quién se va? ¿Sabías tú que hay una campaña sucia montada a partir de hoy para desacreditar a Gonzalo Castillo? Es que no necesita campaña para desacreditarse. Debería estar ahí. Debería estar respondiendo. Y no digo que sea culpable. Pero respondiendo a algunas cosas. Es que por eso ustedes, los opositores, no crecen porque no ven la realidad que tienen en sus ojos. Yo lo único que sé es una cosa. Aquí la polarización es Lionel, Luis, Luis, Lionel. Ese sería tu deseo porque vencer a Lionel es fácil. Pero no se te va a dar. Tantos de la realidad. Y qué pena. La realidad es que Gonzalo Castillo será el candidato que no solamente va a ganar la convención, la interna, sino que va a ganar la presidenta de la república para dolor tuyo. Ahora, este país está mal. Dolor tiene que estar en San Juan porque, dígame usted, la hermanita del presidente llorando. Y entonces dice que la otra opción es Félix. Qué desgracia la de San Juan. Félix y Lucía. No. Pero, oye, dice un poeta que los hombres también lloran. Porque me dicen a mí que vieron a tu candidato llorando cuando salió Simadón. Ahora, cualquiera llora cuando tú te paseas en una jipeta, señores, con un público imaginario como le pasó a Lucía en San Juan. Lucía es una gran dirigente, una gran diputada y estoy seguro que le va a ganar a Félix Bautista. Aunque te duela a ti. Porque ahora te veo defendiendo a Félix Bautista. Qué sorpresa tengo yo. Qué sorpresa. Al contrario. Al contrario. Lo que he dicho que es una desgracia para San Juan, que es lo que tiene a Félix Bautista por un lado y a Lucía Mochila por otro. No, la primera es una desgracia. Pobre San Juan. La primera con Félix Bautista. Merece mejor suerte San Juan, señor. Yvonne, tú sabías, está segura, que usted de los opositores va a quedar afuera. Que no soy opositor, que son simplemente los datos de la realidad. Que no tiene que trincherarme en ninguna parcela. Observo, veo y veo que el gran perdedor de toda esta contienda será Danilo Medina. Un candidato político recaudó cinco millones. Él puso uno de los cinco y gastó cuatro. ¿Cuál le quedó? Bueno, señores, por ahí hay una sentencia para el cañero y dice que va a tener que pagar unos cuartos. Yo no sé cuánto es. El show sale para todos. Así, detallando las informaciones. Un tú me dice, yo te digo, un match entre Ivonne y Abigail en el colmado de la costumbre.